El proceso de recalculación de firmas, rebasamos por mucho, hace tres semanas, nos dieron la constancia nada más ya de que ya somos aspirantes directos a ser candidatos, pero únicamente que tiene que ser oficial. ¿Cuál es su nombre complejo? José Terencio Valenzuela Gallegos. ¿En qué parte de la ciudad residiste? En Colonia del Valle, Ciudad de Aronso. ¿Qué le ha manifestado la gente hasta ahorita? La gente nos ha arropado bastante bien, está muy entusiasmada con esta aspiración nuestra, no quiere nada compartir, quiere más irse por lo independiente. ¿A qué se dedica usted? Soy empresario, tengo una empresa que tiene 47 años, yo la fundé hace 47 años, cuando tenía 23, ahorita tengo 70, con mucha experiencia en el ramo de la administración. Queremos hacer un municipio diferente. Terencio, ¿cómo fue que le despertó la curiosidad o este interés por ser diputado federal? Porque estuvimos viendo la posibilidad de esto porque Cajeme tiene un rezago como ciudadano y como empresario, me di cuenta de algunas anomalías dentro del municipio que nos estaban perjudicando a todos, entonces lo intentamos, entonces no, por la única vía que podemos hacerlo por lo independiente. ¿Ahorita su diputado federal es Abel Murrieta, no? Ah, sí, Abel Murrieta, sí. ¿Militaba usted en algún otro partido político? Gran persona, buena persona. ¿Antes había militado en algún partido? Militancia podríamos decir no específicamente. O simpatizante. O simpatizante. Simpatizante únicamente del partido del PRI, pero hace ya muchos años, ¿no? ¿Por qué? Porque fue herencia de los padres, ¿no? En aquel tiempo puros los padres eran puros PRIistas, puros... Puro PRI todo. ¿Cómo se llama su empresa? Plomosa. ¿Qué es lo que se llama? Materiales de construcción generalmente, específicamente plomería. ¿Únicamente en Cajeme? En Cajeme nada más.